El ayuntamiento capitalino recupera los 31 millones de pesos para la construcción del Parque Puro Potosino. Anuncia el ayuntamiento que la próxima semana inicia el pago de deudas morosas a proveedores. El gobernador Fernando Toranzo se dice confiado que bajo el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto, San Luis Potosí logre mayores recursos para detonar el desarrollo. La policía estatal decomisa Arsenal y captura a cinco delincuentes, incluyendo tres reos fugados de Piedras Negras Coahuila. El Consejo Estatal Electoral aplica sanciones y multas a partidos políticos que no comprobaron gastos. Enriqueta Cabrero Romero, la hermana del arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero, es la nueva magistrada del Supremo Tribunal de Justicia. Concluye este fin de semana el horario de verano con un ahorro de 11 mil millones de pesos a nivel nacional. En soledad de Graciano Sánchez ponen en marcha el programa de bacheo emergente. Sacrílego Borrachín. Entra a iglesia solo para robarse el vino de consagrar. Alex Aguinaga trabajó a puerta cerrada el cuadro que enfrentará a los gallos de Querétaro. ¡Suscríbete al canal!